muy pero que muy buenas noches amigas del canal atención porque hola moreno ha reaparecido después de muchos rumores de ruptura con agustín tiene y vamos a repasar un poquito cómo está esta historia que no sabemos si están juntos o están separados hola nos estaba mostrando lo que estaba cocinando con algunas personas en el fondo también para escuchar un poco musiquita se puede escuchar risas desde ya se puede confirmar de que no son ni agustín tiene ni el pequeño david flores no son otras personas no sé bien quiénes serán pero amigos de hola probablemente porque hablamos un poco de la pareja bueno recientemente sabemos que volvieron de una ruptura se habían dejado de seguir en instagram hola borró aquí que era representada de agustín etcétera etcétera pero hola dejó las fotos en cambio agustín en cambio agustín las eliminó por completo ya no hay rastro de olga en su instagram salvo las fotos que están con amigos pero claro esas fotos son un poco más difíciles de borrar porque hay terceras personas implicadas pero también me llamó mucho la atención de que olga reaparezca sin agustín no después de tanto tiempo pero más que nada que el cumpleaños de agustín ha sido hace una semana hace una semana agustín cumple años y no se lo ha visto con olga sino con una de sus representadas una chica bastante jovencita que ha ingresado a trabajar en tele 5 también recordad que llamó mucho la atención que para el cumpleaños de olga no hubo también mención de agustín el cumpleaños de olga fue hace ya unos meses pero si hubo un saludo muy cálido muy cálido por parte de nuestro amigo antonio hay flores así que uno no termina de entender bien qué es lo que está pasando obviamente antonio ha aclarado que con olga está todo bien por el tema de la hija que tienen en común que no hay nada más y que no se inventen cosas desde acá esa aclaración siempre está pero llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo entre hola y agustín que se separaron después se volvieron a mostrar juntos y ahora nuevamente está en una relación bastante fría aquí podemos ver la chica con la que celebró dos veces su cumpleaños agustín y olga no la última vez que se los vio incluso fue para europa press como muchos recordaréis que algunos compañeros hablaban de que tuvieron una discusión nada más lejos de la realidad para mí pero sí creo que la relación se ha enfriado bastante no porque recordad que para el año pasado para estas mismas fechas los veíamos de playa en playa de vacaciones pasándola bien y pasándola bonito y ahora eso quedó muy pero que muy atrás así que me gustaría saber sus opiniones en la caja de los comentarios desde ya los leo atentamente y nos vemos en la siguiente noticia